Al Champion 1, eh. Nos vamos para allá. Viven 646. Es 636 era, ¿no? 636. 636, pues es 635 personas que son muy malas y que superaré. La cuestión es que hay 635 personas que han jugado más horas que solamente. No, piensa que hay gente que habrá ganado más partidas que yo. Seguido. Bueno, ya nadie nos va a poder reprochar nunca nuestras strats extrañas, eh. Porque claramente funcionan. Ha llegado, hemos llegado a Champion. Se ha llegado a Champion. O sea, gracias, eh. Tenías que esperar a que el fuego amigo se acabase o como va. No veo nada, loco. Rushean blancas, eh. Son más skins. No me digas eso. ¿Cuáles son? Rápela en blancas. Uno abajo del todo de blanca. Pero... Muerto. Otro muerto. Desde que ha llegado a Champion está desatado. Ja, ja, ja. Te iba a ir a... Baggy Finca muerto. Sí, un poco curioso, ¿no? Lo mucho que mata en Champion. En el... En el tejado. Estamos bastante mal puesto, chicos. Uno en Claraboya... New Hatch, perdón. Juanito, salta por la ventana. Lo tienes a la derecha. Espera, espera. Va a dropear Claraboya y un pavo, eh. Han puesto Claymore. No, no. Tiene Claymore. Tiene Claymore. Juan, Juan. Cuidado que drope... Dronea en Claraboya. Ven que no hay nadie, loco. Hostia, puta, Dios. Esta pava está rotísima, eh. No, no, no. Está demasiado roto. O sea, he salido haciendo runout habiendo Claymore. Me paga la falta. Es que encima le ponen la P90. P90, 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 P90. P90, P90. Ay, la madre. Lucas, timey. En la Claraboya. O sea, en la roja, sí. Ah, en la New Hatch, vale. Está esperando a que le vaya. Muy mal timing. Nada. Yo también espero. Mira. Vete haciéndote un smiley en el suelo para el gg. Bajo vete, hombre. A culatazos. ostia están pilares tío que hace tío a ver esta vez siguen pilares creo que te va a pasar por ahí enrique a lo mejor si si por esa puerta rube roja cuidado cuba que no es malo mi colega te vio hay cubano vete para atrás aguanta enrique tu izquierda está en neo-hatch creo si neo-hatch cuba le puedes tragar un poco más cuidado cuba que te va a picar a ti esperate a que enrique te diga cuando se está comiendo a enrique yo creo que se está comiendo a enrique si ahí corta lo matas ahí lo matas ahí lo matas ahí cortándole está conmigo cerca se lo está comiendo de cuba apoye un poquito más está en freezer 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 cuba buena enrique bueno niña enrique me tienes que tener los cofres en un lado pero que no llevas láser mierda tiene en cali ostia pues esa cali me va a romper ostia me faltó un mute aquí loco bustamanto no tienes mute no bustamante no el ace ha viniendo atrás a mitad de vida en la esquina en la esquina te cubro en la esquina solo quemas maline tira tira no no la cali está en tira 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 que ahí tenéis puesto que se lo quemas dios me rompió todo tío menos mal que tengo buena me entra en bakery los tengo yo tranqui tranqui que está detrás es que va fatal eso no sé no hace mucho de no lo busco le rompo el drone no puede romper el eléctrico de bakery no tienes un guamai muerto una bakery muerto otro bakery el ace está low mitad de vida ya estáis bien hay que volver que enamorado estoy del run out con el eco ese lo mal que me sale siempre si te pones en el lado izquierdo mejor mute en el cristal izquierdo pasillo rojo pasillo rojo está en pasillo mute aguanta aguanta enrique aguanta son c4 también la ventaja la tiene maestro va a entrar va para bakery se pira se pira se pira este agujero hazme caso el cristal izquierdo mejor eso es enrique bakery no está jodidísima si te piqueas para la derecha le ves creo también te va a entrar corriendo izquierdo o te va a guardar kd bueno enrique hay otro hombre más muerto otra baja más que se lleva la guerra no sabéis que es lo que pasa que me he quedado solo en el game entonces tengo que limpiar toda esta mierda tiene un tiro pero creo que se piro es que si hubiera el wallbang que le he pegado es para denunciarlo que te denuncia tengo a dos aquí en el hatch de arriba donde? vale te he chuncado la recién uno se ha dropeado la roja no? otro se ha dropeado la nueva muy tocado oye otro más? madre mía va a jugar safe subo blanca subo blanca joder le he fallado todo son gilipollas están bastante tocados sabes por donde pueden venir? te han dropeado blanca tengo pila se ha tirado dos pilar uno en zeta dos pilar dos pilar espera ahí pin 4 y otro un poquito más atrás de pin 4 piñas está ahí y otro zeta o sea zeta l vamos a hablar ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va como piques no da hatch vale pasillo de L voy a necesitar ayuda aquí abajo es hora está en ello mejor roamer y ancla no os preocupéis no hay tenemos cámara ahí tiene que estar ahí sí sí ahí justo detrás enrique se pica la puerta va a quitar buena activa esa mierda lo de arriba te ha acostado por los pies lo tienes a tu derecha pero detrás tuyo escopeta papi te lo soplas está por el pasillo enrique enrique cuidado se está derecha enrique tiene que comer no 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 le piques tiene que comerse esa mierda tíralo un smug al lado la puerta no ha entrado no ha entrado no ha entrado activalo entra ya ha entrado que buena enrique cojones que haya jugado que haya jugado niño vamos 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 por españa que buena niño bien hecho a uno en una vale fin 5 completamente quieto loco tíralo otro tíralo otro sigue quieto ahí se tira me la va a pegar eh pero mozzi es imbécil hermano puta mierda vale hay piano vale el zamis tonta vamos a aprovecharlo ojo rojas cubro cubro los perros salvajes no me quedan drones muerto el de piano no me puedo tirar no me quedan si 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 pero hay una new hat no que se lo me va a bajar eh 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 nt nt ama dale candela en cocina me han robado le he dado todo el cráneo tío que va sin morir toda la partida tío es la primera vez que muero en toda la partida que pena porque casi te refragueo esa y si el juego no me hubiese engañado matabas a zami y me quedaba en un uno para uno vale chavales venga joder como parpadea el cielo a ver si me arreglan ese bus si la hostia colombiano que está me voy a quedar ciego eh yo lo veo a santa azul dice ya tiene parpadeos negros abro la pared o entramos por la puerta tendrán la soli esa de mierda no hay nadie en prep bueno no hay nadie na no tío por avi para avaricioso tío puerta doble de cocina loco piqueando ventana doble por avaricioso me ha roto el flores el orix en blanca os va uno por ping 5 recepción main ping 5 os pique a pasillo de blanca nada sigue ahí cerrado a izquierda no sé quién es el de ustedes que está ahí pero cerrado a izquierda no hay nadie ahora mismo pique agresiva ping 5 ping 5 es ella buena info abre abre el orix arriba orix arriba no me tengo el escudo tiene un piano el orix arriba donde en la tercera planta hay uno y ese mossi es arriba o abajo no coño tira abajo abajo al medio abajo a izquierda y el orix derecha corre lo he fallado mucho trampilla trampilla chimenea izquierda izquierda esta es la trampilla justo el pavo no no toma toma por culo vale hay el ángulo ciego para la batería que no puedo darle tío puede plantar detrás la bomba cuba hey miguel miguel ventana derecha flores flores ventana derecha ping 5 prefire ping 5 prefire ping 5 agachado ahora que paso eh buena niño cuerda doble de punto creo no me equivocé con un pie perdon gg señores hay le he fallado espera 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 que mira salto a silla uuuh uy estaba en la brecha tío gg ay quería enchufarle un tapa vay izquierda cuba hig siècle y gg señores los chetos los chetos los chetos los chetos lo siento lo he pineado resse pero ese es el cheto el cheto es que va autopinear claro toma oye tremendo kds7 o sea para ser un cobre 5 tremenda carragas He metido sigo diciendo que debería cortar el drone con la katana tío es que quedaría épico y and y lo corte a la mitad de mi vida